No se hace responsable de tales comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muy amable. ¿Cómo vamos? Bien, contenta para poder compartirles algo para estos días que están buenos para los eventos especiales. Bien, ahorita viene la fiesta del 31 de octubre, vienen grados, vienen matrimonios, cumpleaños, bueno, todo esto nosotros mismos podemos elaborar, aprender a elaborar todos estos accesorios para las fiestas y nos va a salir muchísimo más económico. Por eso vamos a ver la lista de materiales de lo que necesitamos para elaborar el día de hoy, estos lindos arreglos que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a ver la lista de materiales. Vamos a necesitar papel seda de diferentes colores, un pliego de papel celofán transparente, cinta para moños de papel, silicona, cinta transparente y tijeras que es lo que vamos a necesitar. También vamos a necesitar de pronto silicona y pues por eso no la colocamos ahí, pero la vamos a tener acá. Bueno, profe, vamos a iniciar con qué el día de hoy. Bueno, resulta que necesitamos dinerito y tenemos que organizar decoraciones y hacer detalles ahorita para terminar, pues ya el mes de Amor y Amistad terminó. Entonces, vamos a comenzar con unas cintas, con unos moños que van a ser muy interesantes. ¿Puede ser cinta normal? Esta que vamos a trabajar es en cinta de papel, pero si yo quiero hacer este moño que les voy a enseñar, lo puedo hacer en tela, en velos, en yute, en lo que tú quieras hacer, papel higiénico, papel periódico, lo que quieras. En este momento vamos a trabajar con esta lila y esta de pepitas para que hagan un contraste y se vea más interesante el moño que voy a hacer. Bueno, estos moños, perdón que le interrumpa, estos moños también los podemos aprender a elaborar igual navideños, ¿cierto? Si los queremos hacer navideños, ya es una idea para que ustedes desde ya pueden elaborar estos moños, aprenderlos a hacer, que es muy fácil realmente y venderlos, que esa es la idea. Entonces, vamos a hacer uno para cualquier época, ¿cierto? Sí, este me sirve para decorar la copa de la quinceañera, para hacer un brindis, para colocarle, por ejemplo, a estas anchetas o en un tono blanco o un verde biche, le podemos poner a esta ancheta, ¿sí? Y se llama el moño flor. El moño flor. Exacto. Este moño flor lo primero que tenemos que hacer es el alambre. Entonces, retiro más o menos como 30 centímetros, corto, y voy a hacer lo siguiente. No debo de agarrar de acá, sino del centro, del centro hago esto, hacia afuera, para que me queden bien los alambres, y del centro hacia afuera. Siempre del centro hacia afuera. Exacto. No me gusta utilizar alambres ni nada, porque dicen que no hay cuña que más apriete que la del propio palo y esto va a pasar acá. Y en los moños necesitamos urgente que sea fuerte, porque el amarre tiene que ser fuerte. Forma de hacerle más fuerza al moño, más resistencia, es giro, acá lo tengo, giro, giro, esto es muy importante. Mira, no es esto, sino tengo acá, sostengo y voy dando vueltas, vueltas, exacto. Abro mis manos y hago así, fuerza. Giro, abro mis manos y ahí ya no se me va a zafar. Paso siguiente, utilizo mis manos. Cuando son flores, moños del flor mucho más grande, hay unas cintas de 15, 20 centímetros, entonces ya utilizo cartón o un molde. Por ejemplo, en este caso, yo daría las vueltas acá. Voy a hacer para la copa de las quinceañeras, los novios, decorar algo, utilizo mi mano y voy a dar acá, voy a dar ocho vueltas. Comienzo acá. Ya vamos a ver, para que no se pierdan ese paso a paso y sepan de qué les estamos hablando. Escogemos la mano, me dice. Sí, cuatro dedos. Acá mire lo que estoy haciendo, estoy zafando cinta para que no se entorche y se dañe la cinta. Entonces, comienzo acá y hago mis ocho vueltas y hago una aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a dejar esta con siete vueltas. Comencé aquí y lo voy a terminar acá. Y corto. ¿Sí ven? Este dedito se tiene que encontrar con este. Y hago lo siguiente, así. Tengo mi mano así, este dedito se encuentra con este. Y hago aquí, para que esta cinta quede acá y la que comencé me quede abajo. A una arriba y a la otra abajo. Paso siguiente. Emparejo aquí. Doblo. Debe de haber unas excelentes tijeras, ¿sí? Aquí no parto. Y mire lo que voy a hacer. Voy a dejar acá un centímetro. Hago en diagonal como si fuera a ser una cinta. Giro. Y hago el otro corte. ¿Qué voy a hacer? Abro. Mi moño. Y voy a mirar la... El alambre. El alambre. ¿Sí? Miren que aquí tiene varios pétalos. Entonces, por eso necesitaba fuerza para este alambre. ¿Qué voy a hacer? Hago una argolla y hago uno y dos giros en esta argolla. ¿Sí? ¿Sí? Y comienzo a alar. Ajusto. Ajusto. Y ajusto. Si yo no le hubiera hecho eso, al alambre se vea... A la cinta antes, para hacer el alambre se nos hubiera dañado. A la cinta. Profe, dejamos ahí, contestamos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, señora Luzmila. ¿Con quién hablamos? Con Lorena Ardoñez. Lorena, ¿cómo me le va? Bien, sí señora, como siempre conectada al programa. Eso está muy bien. Lorena, ¿sabe hacer moños? Más o menos, he practicado poquitos, pero ahí voy. Es importante que ustedes los aprendan desde ahorita hacer. Es una clase, la clase de hoy de verdad que es súper importante para nosotros cuando tenemos un evento, un matrimonio, lo que sea, pues nosotros mismos lo vamos a poder decorar con lo que se va a enseñar el día de hoy para que ustedes estén pendientes y salen muy, muy económicos. Yo quería participar por la lancheta. Ya está inscrita. Ya saqué todas las que están en internet y todas las que nos ven por televisión, ya están inscritas. Más adelante hago una pregunta o miramos si la hacemos así para que no se compliquen y no piensen que de pronto a la primera que entra la llamada se le va a dar. Entonces, deben de estar muy pendientes de los tipsitos que les vamos a dar más adelante, ¿vale? Ah, ok, ok, sí, estaré pendiente. Yo aquí estoy pendiente para ver si me quedan un mitad. Bueno, pues... Porque yo manejo mucho cosas de Pro Disney. Sí, ahí viene de todo. Vienen termoformas, vienen rodillos, vienen chelines, vienen pinturas, vienen las escarchas, que las escarchas son hermosísimas y viene así el paquete completo. O sea, ustedes se lo van a llevar. ¿Y la pregunta no la puedes hacerte una vez? ¿Señora? ¿La pregunta no la puedo hacerte una vez? No, señora. Eso sería quitarle oportunidad a las otras personas. Entonces, a mí me gustan las cosas bien claritas, claritas. Claro, sí, señora. Lorena, un abrazo. Bueno, espero participar. Bueno, pues, que esté muy bien. Y felicitaciones por el programa, doña Luz Mila. Me encanta y no dejo de verlo. Bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, igual que esté bien. Bueno, hasta luego. Entonces, profe, ya ahí la profe lo apretó lo más que pudo, ¿cierto? Sí, ya ahí no se me va a zafar porque ahora tengo que hacer con fuerza unos pellizcos. Antes debo de hacer lo siguiente. Separo. ¿Cortamos ahí? Separo, sí. Cortamos y luego voy a dividir y voy a hacer el pétalo. Pétalo que puede ser redondo, ¿sí? O en punta. En este caso, lo voy a hacer redondo. Las personas que se comuniquen hoy al 329-78-89 van a participar por una clase para que ustedes vayan y elaboren. Aprendan a elaborar todo lo que la profe nos está enseñando el día de hoy. Entonces, es una muy buena oportunidad para que ustedes se inscriban y vayan a participar. Bien. Aquí lo hizo redondo. Si no, si fuera con punta, le damos la forma de punta y ya. Exacto. Aquí sí quiero que no se me vayan a perder. Mire, hago mi mano así. Usted fue. O como si fuera una pistola. Sí. Estas colitas vienen acá. Ajá. Por detrás, halo, por detrás, paso por encima y este tiene. Y comenzamos como un librito uno por uno. Por frente, al frente, pellizco y sostengo. Al frente, pellizco y sostengo. Sí. Y así voy a hacer uno a uno hasta que tenga todos los pellizcos. La voy a dejar ahí, profe, que siga haciendo eso ya repetitivo. Nosotros hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV, el canal 6 de Colcable. Y ya regresamos con el siguiente paso. ¡Gracias! Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su hogar. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. ¡Denuncia! Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día Minutico Chaus Minutico Chaus les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada solicita el Chaus de Minutico. O elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus Cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 O escríbanos a nuestro correo electrónico MinuticoChaus ArrobaHotmail.com Y visítenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Chávez, Arisa, especialista en temas de la salud. Los invito para que muy pronto nos veamos aquí y disfrutemos de las mejores disertaciones médicas en cada espacio de Hagamos Medicina Preventiva al alcance de todos. Los mejores conocimientos de la medicina alternativa y homeopática para tener claridad de cómo tener una mejor calidad de vida. Aquí en Canal 6, Colcable. El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera, de calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños a todo motor Colcable, Canal 6 El canal de los motores y de los fierros Sí, dinosaurios de más de 14 metros Véanlo hoy en el Parque Mundo Aventura Porque los dinosaurios están vivos Música 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 Bueno, gracias por seguir con nosotros, hemos quedado ahí, quedamos volteados las hojitas, ¿sí, profe? Vamos a ver cómo se va a ver este moño ya abierto. Bueno, después de que ya tenemos todos los pétalos así entorchados para un lado, ahora los vamos a regresar hacia arriba, es en orden, y llevo acá, hacia el centro, y lo suelto, porque vamos a abrir nuestra flor. Solo, o sea, lo tenemos que devolver ahí. Exacto, pero la clave es sostiene, suelta. La dejo trabajando y contestamos una llamada, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Bueno, algo pasa con la llamada. Ahí damos vuelta para que se vaya a ver ya la flor como tal. Exacto, y tú la sueltas, y ella dice para dónde va. Como ya se le había hecho por un lado, pues entonces acá va a tener el efecto contrario, ¿cierto? Para poderla abrir. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luz Mila, con Carmen Contreras. Bien, doña Carmen, ¿cómo me le va? ¿Cómo amanecieron? Bendecidas como siempre. Sí, señora, que aprendiendo, mire que es una... Sí, señora, muy bonito, muy bonito. Y un tal y tal. Es excelente porque, por lo menos ya no sé hacer moños. Mira, acá se está haciendo un moño muy bonito y no sale costoso, lo que la pinta lo hace, es cierto. Sí, señora. Bueno, bendiciones para todos, para todos, para todos, para la tallerista. Señora Luz Mila, una preguntita para la tallerista, hay una cinta que es como de unos 10 centímetros, ¿tiene el mismo proceso de lo que está haciendo ahorita? O sea, las vueltas, las vueltas, las vueltas y vuelve y recoge uno después. Sí, es una de 10, 15 centímetros en este mismo material. Sí, sí, sí. Y si es de las otras, como esas que vienen como en telita, como eso, ¿es lo mismo? ¿Tienes que hacer el proceso del almidonado o el encolado? Sí, es tela, ¿no? Porque es que hay una cinta que viene en tela, pero está bien alambrada y con esa no se puede hacer porque el alambre nos impediría hacer el movimiento. ¿Usted es como mágica? No. No. Los mágicos vienen siendo como los que tengo acá, que esos son trabajados con medidas, aguja e hilo, y se trabajan en sesgo. Ah, si alcanzamos, vamos a enseñar a hacer ese. De todas maneras, hay que ir a aprender. Sí, señora, hoy las que llamen van a tener un descuento especial. Ustedes van a la Academia de la Profe, ya les voy a dar el número del teléfono y van a aprender a hacer, mire que es muy económico la clase. Van a aprender a hacer las flores, van a aprender a hacer los moños. Por acá tenía algo que me lo hizo Profe, que lo iba a mostrar, que también ustedes pueden hacer esas, este, mire, esto también lo enseña a hacer la Profe. Y sale súper económico, mire que de verdad que si nosotros los compramos nos sale más costoso. Pero ustedes lo pueden aprender de la mano de la Profe, mire, y no se dan perdón. Bueno, señora Luzmila, muchas bendiciones, excelente el programa de hoy. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, que estén muy bien. Este es uno de los que podemos hacer, y me permite el otro, Profe, que nosotros casi siempre que tenemos un cumpleaños, una primera comunión, nos toca ir a comprar esto, y si nosotros lo hacemos, nos sale muchísimo más económico. Mire, que esta es la, es como la, 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 bienvenida a la fiesta. Entonces, todo esto lo van a aprender a hacer ustedes de la mano de nuestra invitada, y les sale muchísimo más económico. De verdad, ¿cuándo va a ser el seminario, Profe? La otra semana, si Dios quiere, tenemos, posiblemente el jueves, estamos completando un curso, un grupito de 15 señoras. Sí. Para que puedan aprender a hacer moños, empaques, puedan hacer... Ay, empaques también enseñan a empacar los regalos fabulosos. O sea, que vale la pena. Les voy a dar el número de contacto de nuestra invitada para que ustedes se comuniquen, ahí está en pantalla, es 311-235-8985. 311-235-8985 y el 608-1980, para que hagan este y muchísimos más proyectos. Bueno, Profe, ya tenemos el moñito, miren lo bonito que nos quedó. Quiero que ustedes lo vean, ahí lo vamos a mostrar. Mire qué bonito nos quedó a esta cámara. Ahí está, vean. Eso que este es pequeño, si nosotros lo vamos a hacer grande, nos queda espectacular, Profe. Estamos haciendo uno como si fuera para la copa de una quinceañera. Entonces, agarro como un metro de cinta y del centro hacia afuera y nos queda parejito, porque si lo hago de las puntas queda torcido. Nuevamente del centro hacia afuera. De razón que se le daña a uno ese si quedan delgadísticos. Exacto. Y del centro hacia afuera. Y nos quedan... Del ancho que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Exacto. Y llegamos acá y agarramos el alambre que se ha hecho de la cinta, sostengo y hago dos vueltas en una argollita. Sostengo, ajusto y esta me queda para amarrar en la copa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Agarro las colitas y las llevo hacia abajo y con la tijera hago todo al tiempo. Las vamos a... ¿Cómo se dice? A hacer en cascadita. Listo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, señora Luzmila, con Andrea Romero. Andrea, ¿cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias. Listo a hacer estos moños y a hacer estos empaques que les vamos a enseñar más adelante. Ahorita estamos en solo con los moños, pero en el otro segmento ya vamos a enseñar las flores para que ustedes las vean y decoren ustedes mismas sus reuniones, sus fiestas y nos va a salir mucho más económico. Andrea, ¿nos quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Ay, sí, es que el programa de hoy está muy bonito. Yo siempre he querido aprender a hacer los moños. Quería preguntarle a la tallerita si se puede también con cintas de tela, aparte de las cintas de seda o con solo tela, no sé. Sí, papel con sedas, con telas, con yute. Con yute quedan presidiosos. Las de yute quedan hermosas, hermosas. El yute es pero espectacular. Y ahora esos navideños que vienen dorados, plateados, de todos nos quedan muy bonitas también. Ah, bueno. Ya queda inscrita, si se gana, si se gana la clase sí la va a tomar porque la clase se la va a dar gratis, ¿cierto, la clase? Sí, quiero. Para que vayan a aprender a elaborar esto, aparte que les va a dar los materiales, ¿cierto, profe? Para que elaboren los moños, para que vean los moños que pueden aprender a hacer, un moño por referencia y las flores. Maravilloso. Entonces es importante. Bueno, pues, un abrazo. Que esté muy bien. Bueno, señora Luz Mila, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Por aquí teníamos una copa. Si nos pueden prestar una copa, sería bueno para que ustedes vean cómo está en el máster. A ver si la tienen por ahí para nosotros ver cómo le vamos a ubicar a la copa este moño. Otra cosa, resulta que yo quiero para mi vestido, mi chaqueta, puedo hacerlo en terciopelo, pañolensi y ponerlo acá. Ay, hermoso. Yo tengo unos... Precioso. Quedan preciosos. Y son muy bonitos también. Listo. Acá vamos a dejar el primer moño que se hizo para que ustedes vean que está fabuloso. Bueno, quiero las personas que quieran participar. Hoy es el debut del show gigante de dinosaurios, el circo de dinosaurios en Plaza de la... en el Mundo Aventura. En el parqueadero van a estar para que ustedes vayan. Si quieren dos personas, dos personas que sí vayan a ir para que no se pierdan las boletas. Tengo dos pases para dos personas. Entonces, si ustedes quieren, se comunican y dicen yo quiero ir y con mucho gusto se los van a dar. Esto es cortesía de Minutico, de nuestro programa de los días sábados, para que ustedes pues vayan y es maravilloso. Yo ya estuve allá con mis nietos y es espectacular esto. Entonces, si usted quiere, llame y se puede llevar las dos boletas cortesía del circo de dinosaurios y del programa Minutico. Bueno, profe, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ahí les voy a enseñar con mucho cariño este lazo, este moño, porque se supone que estoy haciendo un evento que es como para una quinceañera. Sí. Ah, bueno, les voy a enseñar ahora para decorar el carro de la quinceañera o el carro de la novia. Lo podemos hacer en un solo tono, sí, pero vamos a decir que es de la quinceañera y vamos a hacerlo en dos. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Vale, esperemos. Si usted quiere ganarse las boletas del circo de dinosaurios, por favor, llame porque es hoy a las cinco de la tarde, entonces tiene oportunidad. Yo les había dicho de lancheta que les estoy dando tipsitos. En lancheta tenemos servilletas, tenemos pinceles, tenemos las escarchas, tenemos los rodillos. Miren, les voy a mostrar uno de los rodillos. Estos rodillos están en promoción en Pro Disney para que ustedes vayan. Son rodillos que nos sirven para todas las manualidades, entonces ustedes también dentro de lancheta van a ir estos rodillos, van a ir pinceles, también tenemos óleo, tenemos algunas tizas de estas para nosotros elaborar todos estos proyectos. Entonces estén pendientes, lo voy a dejar por aquí porque de pronto les hago una pregunta así o simplemente damos uno a la televisión y uno por los que están por internet. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y ya regresamos con el siguiente moño para que ustedes vean que son muy fáciles y prácticos de hacer. ¡Gracias! ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Te invitamos a la gran feria del jean. Te ofrecemos una variedad en prendas de vestir, con una experiencia de más de 14 años, en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la feria del jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava, número 2639 Sur, en el barrio 20 de junio, y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. Hola a todos, no se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte, solo aquí en Canal 6. Gracias por ver el video. Ahora en el Parque Mundo Aventura, circo gigante de dinosaurios y dinosaurios de más de 14 metros. Véanlo hoy en el Parque Mundo Aventura, porque los dinosaurios están vivos. Bueno, acá adelantamos un poquito para que ustedes vean lo que la profe les va a explicar es que debe tomar, por ejemplo, en este caso nos tomamos el atrevimiento de utilizar una revista de col revistas, que es muy buena y es la que estamos obsequiando acá en el programa de las caritas faccionadas para que si usted la quiere me llama y si no la ha venido, no la tiene todavía, se la voy a obsequiar. Entonces, le dimos cuántas vueltas ahí. Bueno, aquí como la estaba haciendo combinada, entonces van dobles, ¿cierto? Debo de utilizar cinta del mismo ancho, cinta de papel y hay que darle, si fuera de un solo tono, ocho vueltas, pero como le estamos dando dos, entonces dimos cuatro vueltas. Comenzamos acá, parecido al de la flor y dimos cuatro vueltas. Comencé aquí y terminé acá. ¿Listo? Listo. No ajustada, pongo la revista así y la retiro suavemente, así como si fueran mis dedos, el mismo paso de la flor. La llevo al frente, la llevo al frente, doblo, solo que aquí no voy a tocar las alitas porque si no daño el moño. Y miro que esté y esto no lo voy a cortar. Entonces, luego agarro con unas tijeras y más o menos unos dos centímetros en diagonal hacia abajo, giro. Sí, que son unas buenas tijeras, ¿no? Para que no nos va a quedar. La giro y voy a cortar en diagonal a que me quede un centímetro. Si yo llego a dejar muy ancho esto, se me va a ver aquí el nudo y si lo dejo muy angosto, pues se va a desbaratar. Si no me va a servir, abro y ya hemos hecho el alambre, que es muy importante, ese alambre que esté muy fuerte porque este moño es de fuerza. Yo digo el moño que duele. Hago la argollita y hago las dos vuelticas. Y aseguramos. Claro. Vamos a contestar una llamada, la dejo ahí, profe, trabajando. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Luzmila, con Marisol Aranda, ¿cómo estás? Hola, Marisol, bien, gracias a Dios. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Aquí súper contenta con este programa de hoy. Para que se van preparando para Navidad, los moños los tenemos que estar vendiendo desde ahorita. Mejor dicho, es que ya es tarde. Nosotros los podemos hacer, hacer paqueticos, ofrecerlos en las misceláneas, las papelerías y vamos a tener una muy buena entrada adicional. Marisol, ¿quiere ir al circo? No, porque el circo es para hoy, no tengo tiempo. Ah, bueno, menos mal que es sincera y nos dice no, señora, otra persona. Sí, no, porque yo sé que esta mañana escuché en el magazine, entonces sé que no. No tengo tiempo para ir hoy mismo. Marisol, ¿tiene alguna pregunta? Sí, quería preguntarle a la profe. ¿La cinta de punticos es también de papel? Sí, señora. Sí, estamos trabajando solo papel. ¿Y las navideñas también vienen así en papel o solo vienen en tela? No, vienen en todo. Vienen en papel, vienen en cinta. ¿La cinta de agua nos sirve para hacer moños? Claro. ¿Viene cinta de agua, viene la cinta de papel, vienen todas? O sea, todas las podemos hacer. Ah, bueno. Sí, quería preguntar eso porque quiero ir a conseguir esa cinta de punticos, está muy bonita. Ahorita estoy haciendo la florecita que enseñó la primera. Ah, bueno, me la muestra después, a ver cómo nos queda. Bueno, pues. Muchas gracias que Dios los bendiga. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, profe, ya lo agarró ahí bien duro, ¿cierto? Sí, bajé las colitas para que me quede esto de parte de adorno. Y aquí sí quiero que no nos vayamos a perder, ¿sí? Sí, agarro mi moño en medio, en medio. Ya, ahí, ya, pero ahí está, ¿sí? Sí, en medio de mis cuatro dedos, dejo las colitas abajo, con el alambre. Y miren lo que voy a hacer. Es fácil, comienzo a sacar, ¿sí? La del centro y le hago fuerza, por eso era bien fuerte el centro. Luego hago mi mano así, la giro y vi entorcho. Ya, profe. Y la llevo aquí, fuerza. Con fuerza, por eso es que no se puede dejar muy delgadito porque entonces lo reventamos. Exacto. Ahora la de encima. La de encima, ¿sí? La saco, giro mi mano y la pongo acá arriba. Entonces, esta va para abajo y esta va para arriba, pero tengo que hacerle fuerza. Para abajo y la de arriba, la de encima. Sí. Va para arriba. Para abajo. Para arriba. Igual si la queremos más grande, entonces compramos la cinta de 10 centímetros. Viene hasta que, creo que viene como hasta 20 centímetros, me parece. Pero si tú quieres, por ejemplo, para hacerle el moño, el lazo a un carro. Sí. ¿Sí? Entonces, tendríamos que trabajar sintéticos, trabajamos la tela quirúrgica, trabajamos los velos, las sedas, pero hay que hacerle el proceso para que ella quede levantada, ¿no? Sí. Y hay cintas anchas, bien anchas. Listo, vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con María Carmen Forra. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. María Carmen. Gracias a su programa, mamá. Bueno, muchísimas gracias. Espero sea de su agrado, porque todos los días traemos cosas diferentes para que ustedes no se queden siempre en un solo tema. Sí, señora. ¿Le gustaría ir al circo? No, señora, sí no puedo. Bueno, no me quieren recibir las boletas. Bueno, pero igual ahí las tenemos y de pronto alguien de Facebook las quiere de aquí de Bogotá. Entonces, también me escriben y ahí se las damos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nos quiere decir algo? Muy amable para inscribirme en este programa. Listo, mamá. Listo, ya queda inscrita por la ancheta que ya, esta ancheta es cortesía de Pro Disney y nos la manda Sandra López. La señora Sandra López es la que nos hace llegar todos estos productos de Pro Disney. Y viene, muchísimas gracias a usted. Viene con todos los productos que yo les he mostrado a ustedes para que se la lleven. Aparte de eso, que les voy a colocar una revista también ahí de colrevistas para que ustedes las aprovechen. Ellos están de aniversario, por eso tenemos acá todo en promoción que ya les mostré. Más adelante miramos cómo vamos a hacer el concurso, ¿vale? Un abrazo. Bueno, profe, ahí ya terminamos, ¿cierto? Listo, mira, las de abajo quedaron acá y las de arriba acá. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Agarramos las colitas, las colitas y el alambre y sacudimos. Ella tiene que quedar parada, intercalada. Este es un moño llamado medio bola. Si yo lo quiero bola, si quiero la bola completa, tengo que hacer otro igual y lo amarro con los alambres, amarro y me queda completamente redondo. Sí, claro. Digamos que está la parte de arriba y podemos hacer la parte de abajo. Perfecto. Alcanzamos a hacerlo para que lo vean o hacemos otro tipo de moño. Voy a explicarles. Yo pienso que ya ven que este, para que aprendan a hacer el navideño, no de cuatro niveles. Entonces, es amarrar este mismo, amarrarlo acá. Lo hacemos y lo pegamos ahí y lo amarramos. Un centro de mesa para cualquier evento, ¿sí? Miren lo que van a hacer. Consiguen un platico de esos pequeños y de icopor y lo ponen acá. Sí. Acá pueden colocar una vela y miren lo que vamos a hacer. Agarramos la tijera y ahora lo vamos a volver el moño cangrejo. Vamos a hacer unas cortes. Cortes. Exacto. ¿Solo en esa parte? Solo en esta parte. Y miren lo que vamos a hacer. Agarro acá, halo un poquito y con la tijera hago el cachito. Un poquitín y hago esto. En las... De pepitas. En las otras también. Que se rompió, no hay problema. No hay problema. Vamos a hacerle así con cariñito en esta para allá. Listo, profe, vamos a contestar una llamada mientras usted hace eso que ya es repetitiva. Y buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Alejandra de Tancur. Alejandra, ¿cómo me le va? Bien, muchísimas gracias para felicitarlas por el programa. Le gustó este tema del día de hoy, mire que es muy útil, es muy, muy útil este programa para que ustedes hagan todos estos arreglos tan bonitos. ¿Le quiere decir algo a la profe? Para participar por las boletas del circo. ¿Las quiere? Ay, por fin. Sí. Puede venir, pero tiene que venir ahorita por la mañana. Entonces, le voy a dar dos para que vaya con los niños. ¿Cuántos niños tiene? Dos niñas. Dos niñas, ¿y usted? Sí, sí, señor. Yo creo que le vamos a dar a ella las boletas completas porque, pues, para que pueda ir con los niños y el acompañante porque los niños no pueden entrar solos, ¿vale? Está bueno, señora, muchísimas gracias. Debe venir aquí a nuestro canal a la carrera séptima B, número 2331, con el documento de identidad. ¿Me regala su nombre completo, por favor? María Alejandra de Tancur, Romero. María Alejandra de Tancur. De Tancur, Romero, sí, señora. Bueno, entonces viene a recogerlas porque es a las cinco de la tarde, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Es hoy, creo que es hoy, ¿cierto? Hoy a las cinco de la tarde, sí, la función de las cinco de la tarde. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Entonces puede venir a recoger las boleticas, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Ya las voy a guardar por acá. Gracias. Bueno, pues, que esté muy bien. Bueno, profe, miren lo bonito que nos quedan los cangrejitos que nos decía la profe. Los cachitos, vean. Este ya totalmente redonda de cara espectacular, ¿no? Claro, y ponen una velita acá y queda precioso para centros de mesa. Le pueden anexar algunas florecitas, unas margaritas y puedo hacer un arreglo para centro de mesa de cumpleaños, de primera comunión, bautizo. Profe, una idea, ¿le podría colocar frutas, si quisiera? Sí, claro. Entonces ahí tenemos para que ustedes se comuniquen. Todas las personas que han llamado hoy van a participar por la clase, incluso las que están viéndonos por internet, para que vayan a aprender a elaborar estos moños, hacer las flores que vamos a hacer ahorita, para que ustedes tengan la oportunidad de ganar ese dinero tan importante. Les quería mostrar la copa, miren cómo nos queda la copa de la quinceañera. Yo la voy a subir un poquito acá para que ustedes puedan ver cómo se puede decorar. Si es un matrimonio, pues la vamos a decorar de blanco o de casi siempre son un beige, un tono bien bonito, lo pueden utilizar. Incluso hay matrimonios que le ponen fucsia, rosada, de todos los colores. Mire qué bonito que nos queda la copa. Esa es la copa para la quinceañera. Y nosotros podemos hacer los moños en este mismo sistema para Navidad y venderlos. Navidad, primera comunión, bautizo para un baby shower, también se pueden hacer este tipo de decoraciones. Y quedan muy bonitas. Yo lo voy a dejar por acá para que vean el siguiente. Va a ser otro moño, ¿cierto? Voy a hacer el de cuatro niveles, que es para Navidad. Pues va a quedar fucsia, pero van a mirar lo siguiente. Perdón. Siempre debo de utilizar el moñito, el lacito. El lazo. Que le llamamos alambre. Entonces, lo enrollo acá y giro, giro aquí. A este le puedo colocar chelines, le puedo poner caritas de Papá Noel. Usted puede hacer para decorar las puertas, se puede ganar una buena platica con esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la cinta. Sí, pero vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con la rifa de las dos anchetas para internet y la de los televidentes que nos están llamando constantemente. Ya regresamos con el moño que vamos a diseñar y la entrega de la ancheta. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Chávez, Arisa, especialista en temas de la salud. Los invito para que muy pronto nos veamos aquí y disfrutemos de las mejores disertaciones médicas en cada espacio de Hagamos Medicina Preventiva al alcance de todos. Los mejores conocimientos de la medicina alternativa y homeopática para tener claridad de cómo tener una mejor calidad de vida. Aquí, en Canal 6, Colcable. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Regresa Pensamiento Libre. Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su hogar. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. Ahora en el Parque Mundo Aventura, circo gigante de dinosaurios y dinosaurios de más de 14 metros. Véanlo hoy en el Parque Mundo Aventura, porque los dinosaurios están vivos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Ya les vamos a enseñar el moño que nos está hablando la profe y vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, señora Luzmila. Mucho gusto en escucharla y verla con Lilia María Monja, señora Luzmila. ¿Liliana qué, perdón? Lilia María Monja. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias, sí, señora. Bien, aquí mirándolos. Hacía mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, vio que ahora me estoy viendo el programa hasta el momento. ¿Sí, señora? ¿Nos está viendo por internet o nos está viendo por televisión? La verdad, la verdad, por internet. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Si usted me responde esta pregunta, se lleva esta ancheta que tenemos acá de las personas que nos están viendo por internet. ¿Quién es la persona que nos obsequia esta ancheta y qué empresa es? La señora Sandra López, por cierto, mi querida ella, es Pro Disney. ¿Y la empresa sabe quién es que está de aniversario a propósito? Es Pro Disney. Pro Disney. Entonces, felicitaciones se lleva la ancheta que estábamos dando por internet. Ojalá la aproveche porque de verdad que está muy grande. Vamos a darle un aplauso a la persona que nos está viendo por internet. Le van a tomar los datos. Gracias, señora Luzmila. ¿Y cuánto puede ir por la ancheta? Puede pasar si quiere hoy mismo, puede pasar por ella. Ya le van a tomar los datos internamente para que usted sea la persona que venga a reclamarla personalmente. Tiene que traer el documento de identidad, ¿vale? Sí, señora. Bueno, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y por tener presente. Que muchas gracias por estar con nosotros, por tener presente a Sandra López. De verdad que quiero agradecerle muchísimo a Sandra. Ella es la gerente de Pro Disney y es la persona que nos trae esta ancheta por aniversario. Entonces, muchísimas gracias a Sandra. Muchísimas gracias a Pro Disney. Ella es la jefe comercial, perdón, o la gerente creo que también, pero muchísimas gracias, Sandra. De verdad que se lució con este objeto para los televidentes. A usted, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, señora López, igualmente, corazón, igualmente, y que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias y agradecida. Bueno, que esté muy bien. Bueno, profe, ¿cómo vamos ahí? Bueno, vamos a explicar el lazo de cuatro niveles para las cintas de Navidad. Puede ser un solo tono, ¿verdad? Y la encima, el siguiente nivel, puede ser en cinta malla, una cinta contraste. ¿Y cuál es? Agarro esto y dejo más o menos una cuarta aquí, la colita, y hago como una E. La giro y ella me está diciendo, súbeme por aquí. ¿Sí es? Y la cuadro. Luego ella me dice, ahora es por debajo. Y esta me está diciendo, ahora es por encima. Acá. Sí. Comenzamos a cuadrarlo para que nos quede igual. ¿Listo? Sí. Entonces, hago rápido para que miren acá. Lo subo. Lo paso por debajo. Y lo paso por encima. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer después? Lo pellizco. Y con mi alambre lo amarro. Después de que yo tengo esto, acá lo tengo amarrado. ¿Sí? Y puedo hacer el contraste. Y puedo hacer o esto así, por ejemplo, el alambre y de un solo tono de la navideña. Sí. O lo contrario, acá. Por ejemplo, si yo no, si no se hubiera amarrado el moñito ahí del, ustedes se imaginan, ese lazo flor, aquí lo intercalamos, amarramos. Dejar el moño. Este aquí queda precioso. Precioso. Queda precioso. Y le da un valor agregado, ¿no? Sí, claro. Porque se va a ver espectacular. Y entonces, estos son los moños que se hacen para el árbol de Navidad. Y este medio bola es para los copos arriba, pero siendo completo el bola para la copa. ¿Listo? Vamos, la primera llamada que entre, que no sean las personas que ya llamaron, si me contesta una pregunta, va a ser la ganadora de lancheta para los televidentes que nos están viendo por la red de nuestro canal, o sea, por el cable operador. Entonces, por favor, la primera llamada que entre, que no sean las que ya llamaron, sino otra persona. Le vamos a hacer una pregunta, a veces se lleva a lancheta. Bueno, profe, vamos a dejar este moñizo por acá, que este está muy bonito también. Acá lo único es amarrarlos, unirlos, ¿cierto? Unirlos, sí. Que es lo que nos hace falta. Y vamos a enseñar la flor que tenemos ahí. No sé si de pronto la alcanzamos a ver. Para que sea la persona que se lleve la flor también la vamos a que ya, profe, o en el seminario. En el seminario la vamos a dar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmila, con Nubia Salazar. Doña Nubia, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. Encantada de estarlo viendo y poderme comunicar. Que ahora sí está difícil comunicarte. Sí, señora, ya estuvo muy difícil. Nosotros tenemos otras dos anchetas que vamos a estar entregando el día viernes de la otra semana, si Dios quiere, para que ustedes estén pendientes. Entonces, doña Nubia, nómbreme cinco productos de los que tiene la lancheta, de los que nosotros hemos dicho. Pinceres, escarchas, incluso viene murano. No, no, el murano es una escarcha. Sí, el murano es una escarcha. Óleos. Sí. El rodillo. ¿Qué más es? Estaba muy pendiente. Sí. Estaba pendiente de todos los obsequios que vienen dentro de esta ancheta. Doña Nubia es la ganadora de la ancheta de Pro Disney. Pro Disney, ¿quién nos envía los obsequios de Pro Disney? La señora Sandra López. Sandra López. Entonces, muchísimas gracias. Puede pasar por el canal con el documento de identidad y reclama lancheta, ¿vale? Bueno, señora Lúmica, que tengan un feliz día y que mi Dios las bendiga. Y que muchas gracias por ganarme esa ancheta porque la necesitaba. Bueno, es de que la utilice porque a veces vienen a hacer billetas para que ustedes plasmen en madera, todo lo que ustedes quieran, se puede llevar esa ancheta. Muchísimas felicitaciones. Bueno, señora Lúmica, que Dios le pague, señora Lúmica. Bueno, no la aplaudieron a ella, aplaudamos a Doña Nubia Salazar que también se lleva la ancheta. Dios la bendiga. Bueno, que esté muy bien. Quedan dos anchetas que las voy a entregar la otra semana para que ustedes, las que no ganaron, estén pendientes de nuestro paso a paso. Bueno, profe, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este es uno muy, muy rápido, se llama La Concha. Les aconsejo que compren la mano de papel seda para que salga más económico. Y hacemos lo siguiente, dos pliegos que sean contraste. A mí me interesa unir solamente estas dos punticas, no más. Y vas a hacer una pañueleta. Así. Haces una pañueleta. Sí. Y vamos a cortar. ¿Tocada un lado o no? Acá. Ahí. No se pongan a medir ni nada. De pronto me metí aquí. No importa. Pues la idea es que no me meta, pero que siga acá derecho. Este es para terminar las florecitas. Y mire lo que voy a hacer. Voy a buscar la mitad. Estoy trabajando las dos pañueletas al tiempo. Sí. Abro. Y busco acá el centro y hago esto. Lo vas a llevar hacia arriba. Las personas que les sudan mucho la mano, les aconsejo que el talco, un talco, ¿cierto? Para que puedan deslizar la mano y no romperlo. Si se rompe no hay problema. ¿Cuál es el truquito? Voy abriendo suavecito y nuevamente acá. Hago esto hacia abajo con fuerza y giro. Hacia abajo y giro. Hacia arriba. Giro. Si tú no giras, va a quedar en una sola posición. Y luego abro. Abro, abro. Abro. Separo un poquito. Nuevamente. Hacia abajo y giro. Sí. Hacia abajo o hacia arriba. Acabó el tiempo. Miremos, pasamos a hacer la otra. ¿Se hace lo mismo? Exacto. Listo. ¿Y ahí qué hacemos? Acá lo tenemos. Abrimos. Sí. A ver, aquí. Abrimos. Y llevo esta conchita acá y le pongo cinta o pegastit y hago esta aquí contra la pared y hago la conchita. Ah, ya nos quedó. Mire lo bonito que queda. Volvámoslo así como rápido. Lo cogemos de ahí, llevamos este, lo bajamos. Este al centro, perdón. Este hacia acá pegado a la pared y ese acá. Usted lo puede utilizar para lo que es en las decoraciones. Se le cayó la partecita de adentro, profe. Acá lleva los pistilos y así nos queda. Y la vamos a dejar para que ustedes lo puedan apreciar. Profe, muchísimas gracias. Me encantó tenerla. Gracias por haber estado y enseñarnos estas cosas tan bonitas. Gracias a usted. Con ustedes nos vemos el lunes. Si el señor lo permite, vamos a tener una clase navideña. Va a estar Gloria Pinchanegua con nosotros para que ustedes no se la pierdan. Una clase muy bonita con un proyecto navideño. Que tengan un feliz fin de semana. Que descansen y que vayan a tomar las clases con nuestra invitada. Chao. 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 Chao.